Interesantísimo, muchas gracias. El fin está con nosotros Ramiro Marra, le agradecemos su visita. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias. Lo primero es, porque corresponde, es la preocupación por una amenaza a Toto Caputo, recién lo contábamos, de Dillon. Hay una denuncia, por supuesto, de un abogado, pero ¿por qué pasa esto? Creo que hay una confusión, desde mi punto de vista, que cuando vi el graf que decía que no se manche la cultura, creo que se está poniendo en una consideración a la cultura artística, a la cultura del arte, por arriba la cultura del trabajo, la cultura del esfuerzo, o la cultura de lo que es justo. En nuestro espacio político lo que queremos que es justo es que todos tengan el acceso a seguridad, educación, salud, e igualdad ante la justicia. Parece que hay ciertas personas que creen que el Estado tiene que tener otras prioridades. Entonces ahí es donde entra la confrontación de la forma de pensar. Bueno, la confrontación de la forma de pensar no puede llevar a una amenaza, y mucho menos desde una tribuna pública o algún escenario. Por supuesto que las amenazas no son correspondientes, y menos cuando uno tiene un poder de comunicación, amenazas de muerte ya estamos hablando, porque sabemos lo que repercute eso, que no queda solamente en amenazas, porque son muchos las personas, ciudadanos, que recibimos, porque a mí me ha pasado, agresiones en la calle. Bueno, lo que te pasó con la ley OVNUS. Yo recibí agresiones físicas, escupitajos, insultos, y no fui la única persona. Había también gente que apoyaba militantes, como se dice, ciudadanos, que fueron a apoyar. Fue golpeado por uno que dice ser periodista, y le pegó una trompa directamente. Bueno, ahí te da cuenta que son más que amenazas, actúan en base a eso. O sea, lo mismo vemos que hacen contra las fuerzas de seguridad, cuando la policía le dice no pueden cortar la calle, van y los enfrentan. O sea, porque muchas veces ellos hablan de lo que hace la policía, pero la policía tiene que ejercer su rol. En cambio nadie habla de las agresiones físicas que continuamente hacen. Por eso esas amenazas tienen consecuencias. Ahora, ¿cómo se baja la tensión? Porque hoy hablábamos con Andrés Malamud, y él señalaba también que puede llegar a generar un clima de violencia política, también cuando se señala esto de las caras de quienes votaron en contra, como gente que vota contra la patria, etcétera. Te lo planteo, porque eso es lo que planteaba Andrés Malamud. Me gustaría también tu mirada al respecto. Y preguntarte, ¿cómo se baja la tensión en este contexto? Bueno, me parece que hay un par de confusiones que también se generan en base a lo que estaba establecido, y lo que en este nuevo contexto político, como un espacio político que cuenta las cosas frente a la sociedad, cambia la realidad de gente que también hacía análisis que ahora no entienden lo que está pasando. Miren, es lógico si alguien vota en contra que se diga que votó en contra. Porque vivimos en un país democrático. Entonces la sociedad tiene que saber quién votó en contra. Sí, cuanto más transparente, todo mejor. Entonces, si en el 2025 hay elecciones de vuelta, está bueno que todos sepamos que votaron los diputados que van a querer renovar. Eso no es un esclare. Las acciones de gobierno no son acciones de gobierno. El movimiento iba hacia el concepto de contra la patria, no esta cosa de la patria y la casta. Creo que él iba hacia eso, por eso te pregunto. Bueno, yo creo que lo más importante de la patria hoy es la democracia. La patria la hacemos entre todos. Y la democracia genera que las mayorías decidamos hacia dónde va el país. O sea, el concepto es ese. Si hay dirigentes políticos que no entienden lo que decidió la mayoría de nosotros, y claramente tenemos que dejarlo en vivencia. No es escrache, es información. Escrache es lo que nos hacen a nosotros, que cuando salimos del Congreso nos pegan, nos insultan y nos escupen. Vos decís que el concepto, por ejemplo, traidor, que es un concepto que hizo el propio presidente, es para explicar esto. Es una traición al sistema que él está proponiendo, por ejemplo, con la ley de bases o con el DNU. Sí, creo que la palabra traidor representa eso, que vos decís que tenés que hacer algo, eso es otra cosa. O sea, eso es la traición. Jugar por atrás, eso es la traición. Y claramente hubo una dirigencia política que hizo eso, porque había ciertos acuerdos que se iban a respetar el día de la votación, que no se hicieron. ¿Eso fue lo que hizo naufragar la ley ómnibus? Respetos, acuerdos que no se respetaron. Todos los trascendidos y los hechos demuestran eso. Por algo se levantó la ley a mitad de la sesión, porque claramente había algo que estaba sorprendiendo. Esa es la traición. Ahí estamos viendo una traición. ¿Y eso cómo ustedes lo analizan en términos de la política a dos meses del gobierno? Que es la vieja política discutiendo con este nuevo esquema de cómo nosotros... Pulseando fuerte. Pulseando fuerte, defendiendo sus intereses, sus privilegios, jugando con la trampita, jugando te voto en general, pero después no te voto nada en particular. Son todas esas cuestiones que antes no sabían, porque nadie lo dejaba en evidencia. ¿Por qué? Porque los políticos se cubrían entre ellos. ¿Es el juego de la democracia, es un juego sano o es un juego sucio? Yo creo que es el juego de la vieja política. El juego de la democracia siempre es sano. Pero eso no es juego de la democracia. Porque te digo... La democracia es nosotros, el pueblo vota dirigentes que cumplen lo que dicen en campaña. Lo que nadie puede decir es que la Libertad Avanza no está haciendo lo que prometió en campaña. Entonces la Libertad Avanza no está traicionando. Está defendiendo los intereses. ¿Y vos decís que hay diputados que están haciendo lo contrario a lo que prometieron en campaña? Sí, hay diputados que entraron por la lista de Juntos por el Cambio que hoy no acompañan nuestro proyecto y sabemos que la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio está dentro del gobierno de la Libertad Avanza. Pero yo quiero ir al caso de los gobernadores que es interesante porque lo seguimos día a día. Incluso vos viniste a ver las oportunidades aquí. Y lo sigues haciendo y te lo agradecemos. En comisión, en algún momento, los gobernadores jugaron a favor de ese voto que logró la mayoría que ustedes proponen. ¿Eso cambió? ¿O sea, los gobernadores cambiaron su parecer cuando van al recinto y luego en la votación en particular? Mirá, lo de los gobernadores para mí es un caso paradigmático en el sentido de que ellos no estuvieron en la democracia que nosotros votamos en el hecho eleccionario que nosotros votamos en octubre y noviembre. Decidieron desdoblar las elecciones. Entonces, ¿ahora por qué opinan? ¿Por qué tienen atados a esos diputados? ¿Por qué desdoblaron las elecciones? Porque decían que había un fenómeno en mi ley que les podía afectar. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos el año pasado? ¿Y ahora qué pasa? ¿Ahora se vean y se meten en las cuestiones nacionales? O sea, no hay un hecho directo de democracia. Los diputados no tienen que representar a los gobernadores. Tienen que representar a los ciudadanos. Claro, los diputados representan a la gente y los senadores representan a las provincias. Bueno, esa es la discusión que también tenemos que dar. ¿Por qué están esos intereses políticos tan entrecruzados? ¿Por qué? Porque hay una vieja política que, segundamente, de alguna manera, tiene atados a los diputados de las provincias. ¿Andás a ver con qué? No tengo noción, por eso no lo digo. Si lo supiera, lo diría. No sé con qué, pero es muy raro. O sea, yo, una cosa es votar gobernador, otra cosa es votar diputados, y otra cosa es votar presidente. ¿Cuál es la diferencia acá? Que por el mal sistema que tiene la Argentina, por eso en la ley también estaba en un momento planteado, después se ve de baja, cómo tienes un sistema electoral más justo, hay una lista donde vos votaste al presidente y a los diputados. Entonces, tenés que ir acompañando ese camino. Pero los gobernadores, estoy en otra elección. Ahora, hay muchos que plantean, incluso formando parte de Juntos por el Cambio, que decían, ¿por qué es una lástima que no siguiésemos votando? Porque todavía quedaban muchísimos artículos por delante. Es una lástima que se hubiese retirado directamente la votación. ¿Qué pensás vos de eso? ¿Qué respondés a eso? Que es una lástima que no se hayan votado los 600 artículos. O sea, me pongo en el otro extremo, decir, ¿por qué no se votaron 600 artículos? Pero ante la situación de no tener nada, no... Lo que pasa es que ahí está el tema, es ¿a qué están jugando? Porque en el momento que vos tenés que ceder hasta el último minuto, mirá, claramente no estás trabajando en base a consensos y diálogos. Simplemente el concepto de... Esa pulsidad la perdiste, sí. Ya que hablamos de la metáfora. La libertad avanza, bajó la cantidad de artículos, se dio en la parte fiscal. ¿Y qué, a último momento, querés seguir cambiando cosas? Bueno, Maximiliano Ferraro, de la coalición cívica, escribió una carta pública a Javier Milei, también publicó en sus redes que lo que a él le dejaba entrever esto era que en realidad el objetivo final eran las facultades delegadas y todo lo demás, ¿no? Porque cuando eso se truncó, se volvió para atrás con el proyecto. Lo mismo, ¿qué respondés a eso? Que hay que cambiar también el concepto de facultades delegadas. ¿Por qué estas facultades delegadas que le brindaríamos al Poder Ejecutivo es para darle más libertad a la sociedad? Porque nadie puede decir que este gobierno es totalitario, porque lo que está haciendo es regulando la economía. Quiere sacarse responsabilidades del Poder Ejecutivo y dárselo al sector privado. Entonces, facultades delegadas para la sociedad. Se hace esto para que en términos administrativos sea más fácil de aplicarlas. Pero nadie está diciendo que va a estatizar, que va a crecer la regulación y los controles. O sea, el problema es cuando las facultades delegadas a un gobierno que quiere controlar precios, a un gobierno que quiere mandar todo el tiempo a auditar empresas para presionarlas. Pero en este caso es todo lo contrario. Vimos a un presidente que llama la atención del mundo. Ya no nos cabe duda, después de lo de Davos, después de lo de Israel, ahora mismo y previo a la reunión con el Papa, vimos el abrazo y eso tiene una enorme simbología. Nadie duda del carisma y de la ruptura que produjo. Pero probablemente hoy junto con Messi y el Papa sea el argentino más famoso, Javier Melec. Ahora, ¿eso le alcanza para gobernar? Porque en esta pulseada interna de estas fuerzas terrenales parecen ser más dificultosas. Digo, no tiene ley, el DNU está trabado en la reforma laboral. ¿Qué pensás? Que está gobernando, que está tomando decisiones. Por eso es que todo el tiempo hay noticias y novedades sobre Javier Melec. Porque tomó el rol presidencial, que en la Argentina se había perdido. En la Argentina tuvimos un presidente que estuvo perdido por varios meses, de repente le dio el poder a Massa, entonces el ministro de Economía era el presidente. Estaba todo muy distorsionado. Ahora tenemos un presidente que está tomando decisiones todo el tiempo en base a lo que las ideas dicen, no en base a sus caprichos. Es ahí cuando vemos que está retrocediendo la inflación en las últimas semanas. Es ahí cuando vemos que se empieza a acomodar todo lo que era la deuda cuasi fiscal que estaba en el Banco Central ordenándola. O sea, hay un montón de variables económicas que se empiezan a ordenar. Y es porque hay un gobierno tomando decisiones. Retomo este concepto de la imagen internacional que mencionaba Hugo. ¿Qué ves de esta imagen que ya recorrió el mundo de Javier Melec y el Papa fundiéndose, no en uno, en dos abrazos, porque hubo dos momentos que compartieron hoy y allí estamos viendo las imágenes? ¿Qué mirada tenés? Que claramente estamos viendo un presidente que sabe mirar hacia adelante. No se puso a ver cuestiones que habían pasado en el pasado, que capaz a la sociedad argentina en un momento le habían hecho ruido, sino se puso en un líder que representa a la Argentina y en base a eso empezó a confluir en una buena sintonía con uno de los máximos referentes que tiene este país. Muy buena respuesta del Papa. Y uno de los máximos referentes del mundo, que es del Papa, por supuesto, que también hay que hablar bien del Papa, en el sentido de que se acerca al presidente que elegimos los argentinos. Y también con lo importante que sería, digamos, la visita del Papa a la Argentina, que creo que también es un objetivo de Javier Melec como presidente, que venga el Papa y sacarle toda esa parte partidaria. Es un objetivo de Javier Melec que pueda venir. Y ese es el verdadero Javier Melec. Javier Melec que fue a Israel, al Muro de los Lamentos, y hoy fue a la canonización de una asociación argentina. Por eso no dudamos de ese impacto que está teniendo. Yo escuché a uno o dos italianos, a uno particularmente dijo, es el Trump de América Latina, amo, me quiero sacar una foto con él. En fin, lo que genera nadie lo duda. Bueno, por supuesto, aquí están, decíamos, las fuerzas terrenales, hay una fuerza del infierno que ponen palos en la rueda más no poder. Eso se ve también. ¿Está claro dentro de la estrategia de gobierno? La estrategia de gobierno de Javier Melec es muy clara. Primero, las ideas liberales. Y después tener el concepto de que el liberalismo no es una ideología dogmática y estática, sino que es más bien pragmática, y que puede trabajar en conjunto con otros países, con otras instituciones, con otros líderes. Que por eso resaltaba las dos visitas. Eso es lo que hay que destacar. Israel-Roma. O sea, está uniendo hasta religiones, en algún sentido, al hacer este viaje. Que tiene un tinte hasta espiritual también. Porque también es parte de la realidad de los argentinos. El tinte del gobierno va siempre hacia el mismo lado. Algunos dicen, bueno, pero aceleran más. Y sí, por supuesto que hay que acelerar. En la Argentina no se puede ir para atrás. Porque si vamos para atrás, lo que hay atrás es malo. Entonces tenemos que mirar hacia adelante. Y estar convencidos. Te pido que te quedes, porque Delfi tiene más información. Delfi. Una semana cargada, ¿no?, por las ratificaciones tanto del gobierno como del PRO sobre un rediseño político y una futura alianza. Acá tenemos una gran nota, Delfi Naceli-Chini, que habla de cautela en el PRO frente a la posibilidad de la fusión parlamentaria, que promueve justamente Javier Milei. Referentes del espacio, fundado por Macri, niegan que haya una alianza cerrada y subrayan la necesidad de avanzar en un acuerdo orgánico que agree valor. Hay recelos con la jugada de Patricia Burrich. Muy bien. Le voy a dar la bienvenida para que se sume a esta charla a Hernán Lombardi. Es diputado nacional, forma parte del PRO. Queremos hablar sobre este tema. Hernán, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Hernán. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias por este contacto. ¿Qué pensás de esto? ¿Crees que efectivamente se va a hacer en el corto plazo esta unión ya institucionalizada entre el PRO y la libertad de Avanza? ¿O hay trabas en el camino, como mencionaba Delfiro Cien? A mí me parece que los que piensan parecido, los que tienen una visión similar de cuál es la solución de los problemas en Argentina, los que pensamos que hay que salir de esta decadencia que viene hace mucho tiempo, tenemos que coordinar lo mejor posible nuestras acciones. Y ese me parece que es un camino positivo, bueno, sano, que se tiene que hacer lo más rápido posible. Hay que hacerlo con calidad, digamos, entendiendo que lo más importante son las ideas que compartimos, porque compartimos ideas. ¿Qué duda que compartimos ideas? En medio de un acomodamiento general del sistema... Ahora, Lombardi, todavía quedan... Sí, mientras restablecemos, ¿no? Porque recién hablábamos con Martín Yesa, ahora mejoramos la comunicación, Hernán, y seguimos conversando porque nos interesa escucharlo. Martín Yesa estaba muy de acuerdo también en esta unidad o unión o alianza entre la libertad de Avanza y el PRO, pero decía todavía hay que, bueno, desarticular algunos lugares donde, Juntos por el Cambio, sigue funcionando. ¿Qué opinas de la alianza? Mirá, yo creo que se destacó mucho los votos que no logramos conseguir en la última sesión, pero también podríamos ir por el lado positivo y decir que los diputados del PRO nos acompañaron en todos los puntos. Y eso habla muy bien de ellos... De hecho, fue lo que remarcó Milen en la entrevista del domingo. Bueno, eso hay que destacarlo, que también en el mismo listado, en el mismo tuit que tantos habló de ese famoso tuit, se destaca el agradecimiento a los diputados que acompañaron. Y a partir de ahí salen los acuerdos, de los hechos políticos. No es simplemente las palabras. El PRO tuvo un hecho político de acompañar este proyecto. Como también había dicho Javier Milei, que si no ganaba lo iba a hacer con el candidato del PRO en el caso contrario, en la legislatura. Si nosotros no ganamos, vamos a acompañar el proceso democrático, acompañando las ideas de Patricia Burrich, que nos parecían que eran cercanas a las nuestras. Así fue como se confluyó de que haya la fórmula presidencial, hoy tengan dos ministerios, o sea, que sean parte de la mesa ejecutiva. Correcto. Creo que ahí retomamos la conversación con Hernán Lombardi. Hernán, estabas diciendo que efectivamente hay ideas que son muy similares y que esta unión debería realizarse en el corto plazo. Sí, claro, porque, como hacía Ramiro recién muy bien, ya no son solo ideas, sino que se vio claramente en la Cámara de Diputados que 100% de los diputados del PRO votamos el proyecto de ley, que, para decirlo una vez más, es una tristeza, es una ley que venía a cambiar buena parte de los argentinos, la vida de los argentinos. Por eso se llamó Ley Bases, y lamentablemente nuestros adversarios son la hipocresía y el cinismo. Aquí hay mucha gente que está dispuesto a que el presidente de mi ley no pueda desplegar su programa de odio. Eso básicamente es el kirchnerismo. Pero es el cinismo, ¿no? Porque cuánto tiempo hace que se fueron, 60 días. Y sin embargo actúan como si fueran los dueños de la Constitución, los que interpretan qué vale y qué no vale, cuando la verdad que cuando gobernaron la Constitución la usaron para nada. Pero por otra parte también hay mucha hipocresía. Gente que dice que apoya, pero que no apoya. También parece que se está generando una situación donde efectivamente quienes están apoyando el cambio y que no están apoyando. Hay gente que legítimamente no estuvo de acuerdo con la ley y la libertad de objeción. Hernán, ahí vamos a tratar de mejorar la comunicación porque si no es un temón, ¿no? Porque tiene que estar limpia la imagen y el sonido. ¿Estás de acuerdo con lo que dice Lombardi? Sí, la verdad que se está construyendo un espacio político mucho más amplio. Estamos de acuerdo de que la gente del PRO entendió lo que es la libertad avanza y nosotros entendimos que el PRO también se diferencia de partidos políticos como pueden ser otros que no votaron todos de la misma manera. Eso también habla muy bien de... ¿Te referís al radicalismo, por ejemplo? Sí. ¿O a sector del radicalismo? Sí, creo que a otros espacios también le pasó lo mismo, pero el radicalismo sobre todo que no pudo consolidar un solo espacio político. En el PRO hay que destacar que todos los diputados del PRO votaron así. ¿Vos coincidís con el concepto de tradición que utiliza el presidente? ¿Por ejemplo con algunos gobernadores o eventualmente dirigentes, diputados del radicalismo? Si no cumplen lo que dijeron, es una tradición. O sea, no es claro, es un tema de definición. El tema que llama la atención es porque no estamos acostumbrados a tener un presidente tan frontal. Un presidente que diga todo. Este presidente no se guarda. En otros términos no es un careta. No construye haber un posicionamiento en base a lo que estaría bien en la Argentina que falló. En la nueva Argentina tenemos un presidente que lo que sabe y lo que piensa, lo dice. La sumo a Delfina Galarza, que tiene una pregunta para vos, Delfi. Sí, Marra, ¿qué tal? En línea con lo que decía Lombardi, en esta urgencia de justamente generar una alianza entre el PRO y el gobierno, ¿crees que está sobre la mesa de la negociación lo que es la Cámara de Diputados? Es decir que, bueno, justamente la presidencia de Martín Menem se ha reemplazado por Cristian Reitondo, un nombre que está resonando por estas horas. ¿Esto es así? Mirá, yo creo que hay una discusión que siempre se da a través de los medios de comunicación que son los nombres propios y que no me corresponde a mí estar dando opinión qué nombre sí, qué nombre no, porque no es una decisión que tomo yo. O sea, la presidencia de la Cámara de Diputados la decidió la mayoría de los diputados. Pero está en duda el nombre de Martín Menem. La negociación, digo, ¿esto es así? O sea, eso tienen que constar los diputados, no en mi caso, o sea, no corresponde, o sea, estar jugando con nombres todo el tiempo. Que creo que también hay una buena actitud del PRO en ese lado y hay que seguir destacándola. O sea, por más que los medios digan y que trascendidos, creo que no es el juego de los nombres propios. Creo que el juego fue el otro día, el verdadero juego, el juego sano, fue el otro día haber acompañado la ley. Y después si entra un ministro, se va otro ministro, eso no es lo que se está buscando en la libertad de avanza. Vos lo ves como algo menor eso, lo de los nombres intercambiables. Puede ser significativo para los medios de comunicación, puede ser, pero no importa si son las ideas. No, no. Más allá de los nombres propios, digo, en la Cámara de Diputados, reitero, el naufragio de la ley Omnibus tiene que ver con traiciones solamente o hubo también fallas dentro del funcionamiento legislativo por parte de la libertad de avanza. Digo, porque en un momento también se habló incluso de que había diputados de la libertad de avanza que no sabían que si se volvía para atrás se caía, por ejemplo, la votación general. Después Oscar Sago aclaró, dijo que lo había dicho en el fragor de salir rápido de la votación. Pero digo, ¿crees que hubo algo de eso o tuvo que ver solamente con traiciones? Yo creo que la empericia de parte de la libertad de avanza es haber confiado, haber confiado en una dirigencia política que todavía no está lista para soportar los cambios que se están planteando. O sea, tiene que ver con traiciones, no con algo... No se cumple la palabra y la traición no creo que sea una traición solo a los diálogos que se pueden haber tenido detrás del recinto. Hay una idea ahí que... Si no, a la sociedad argentina. Detrás del megaproyecto de la ley de bases o del DNU también, qué sé yo, estaba la propuesta de dejar expuestos a quienes no quieren acompañar al gobierno y que ese era un segundo mensaje que el gobierno quería dar. ¿Qué pensás? Que si es así, está perfecto. Javier lo había dicho en campaña también. Eso es la democracia también. Ya no se esconden las cosas. Hoy la cantidad de medios de comunicación que hay, las redes sociales, nos dan la posibilidad de que la información corra mucho más. ¿Saben las cosas que habían pasado hace 40 años? Hace 50 años en la Cámara de Diputados. No, de hecho... No comentaba recién. No, 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 la información no se conocía. ¿Coincidís? Hace 20 años no se conocía tanta información. ¿Vos como economista coincidís en que el gobierno debería publicar más datos? Así como a mí me pareció muy interesante escuchar a mi ley decir que se gasta el gobierno de Córdoba 21 mil pesos en publicidad, por ejemplo, en vez de ajustar los gastos, que el gobierno también cuente no solo el presupuesto, sino cuáles son las obligaciones públicas, por ejemplo. Por supuesto, todo lo que sea información por parte del Estado... 21 mil millones de pesos, sí. 21 mil millones, 7, 21 mil pesos, ¿entendió? Por supuesto, todo lo que sea información ayuda a la transparencia y ayuda a que también se puedan tomar mejores decisiones. O sea, que es lo que está pasando. El liberalismo también trabaja en base a eso, a información cierta. No trabaja en mundos irreales, son mundos fantasiosos. A mí me llamó la atención que cuando le preguntó por francos, Miley destacar, además de que es una persona de su confianza, que era su amigo y quien le inició en la política. Y algunos dicen que hay amiguismo entonces de parte del presidente, al considerar a Franco de ese modo. No, confianza, al revés. Confianza de una persona que tiene experiencia, que es un profesional. Miren, o sea, yo conocí a Guillermo Francos a través de Javier, por supuesto. Yo no escuché a nadie que hable mal de Guillermo Francos. No es el caso de Scioli, por ejemplo. Ninguna persona que conozca a Guillermo Francos te va a hablar mal de él. O sea, de 100 personas que preguntás, 100 personas te van a hablar bien de Guillermo Francos. Permítime que te... O sea, y es una persona con experiencia que Javier confía, que circunstancialmente es amigo, que tiene lógica en ese sentido. O sea, ti, pará, Javier tiene otros amigos que no son parte del gobierno. Hay que destacar eso también. Bueno, Daniel Scioli no era amigo y llega al gobierno. ¿Qué pensás de la llegada de Daniel Scioli al gobierno? Que es parte también de una designación en base a una persona que sabe de ciertos temas, como es el turismo y el deporte. Sabemos que fue un deportista exitoso y que se tomó la decisión, como se quería incorporar, porque el liberalismo no es un lugar cerrado. No somos cerrados. No es un tema de tabula rasa. No es un tema de tabula rasa. Más allá de los cuestionamientos. Es un tema de visión. Si vos te sumás a este gobierno, sabés que tenés que recortar los gastos que no van a ningún lado. O sea, sabés que acá se terminó la joda. O sea, no es el mismo sistema que había en otros gobiernos. Sea quien sea. Y si no lo cumplís, estás afuera. Más allá de los cuestionamientos, en este caso de Scioli, por su pasado, porque además forma parte de la casta, en un punto pasó por todas las funciones públicas, o casi todas. Cambió su visión, se está sumando a un gobierno donde la visión es clara y las ideas son claras. Eso es lo que marca el rumbo. Y que tiene cierta experiencia que puede acompañar este proceso de cambios. Ramiro, gracias por haber venido. Interesante. Como siempre, muchas gracias. Gracias.